Felicidades, me da mucho gusto porque han perseverado y caída baja, yo he estado en esas, o sea, he estado presente, he visto desde que empezó, desde que empezó la radio, televisión de Tabasco, he visto que ha estado bien difícil, pero ahí están, fuerte, fuerte, gracias a Dios. Y felicidades, que sigan 20 años más.